Alabar a Dios en este momento, alabado sea, santo sacramento, alabado sea, santo sacramento. A las aranderas, a las aranderas, a las aranderas de mi corazón, a las aranderas, a las aranderas, a las aranderas de mi corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno y cada una de ustedes. Y con tu Espíritu. Estamos celebrando la sexta feria dentro de esta octava de Pascua y agradecemos al Señor el don de su palabra encarnada entre nosotros. Pedimos abrirnos a su presencia para reconocer su gracia salvadora. Vamos a iniciar esta Eucaristía pidiendo perdón de corazón al Señor por las veces en que no hemos reconocido nuestros pecados y por las veces en que no nos hemos abierto a la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios, que es un Padre de bondad y de ternura, tiene compasión de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Amén. 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 Cristo apiádate Contra ti Yo pequé Y de mí Cristo apiádate Contra ti Yo pequé Ten piedad Señor, ten piedad Soy pecador Ten piedad Ten piedad Señor, ten piedad Soy pecador Ten piedad Oremos Todos pensamos en las intenciones por las que queremos ofrecer esta Eucaristía Personas vivas Proyectos Preocupaciones También presentamos a nuestros hermanos difuntos Y muy especialmente a Camilo Corporán a Melba Severino Andrés Pérez Facundo Hernández Francisco Pinales Encarnación y a Laura de Jesús Concédenos Dios de misericordia que el renovado nacimiento de tu unigénito encarnado libere a quienes nos domina la antigua servidumbre del pecado Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura de la Primera Carta del Apóstol San Juan Les escribo hijos míos que se les han perdonado vuestros pecados por su nombre Les escribo padres que ya conocéis al que existía desde el principio Les escribo jóvenes que ya habéis vencido al maligno Les repito hijos que ya conocéis al Padre Les repito padres que ya conocéis al que existía desde el principio Les repito jóvenes que sois fuertes y que la palabra de Dios permanece en nosotros y que ya habéis vencido al maligno No améis al mundo ni lo que hay en el mundo Si alguno ama al mundo no está en él el amor del Padre porque lo que hay en el mundo las pasiones de la carne y la codicia de los ojos y la arrogancia del dinero eso no procede del Padre sino que procede del mundo y el mundo pasa con sus pasiones pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre Palabra de Dios Te alabamos Señor Alégrese el cielo goce la tierra Alégrese el cielo goce la tierra Familias de los pueblos aclamad al Señor Aclamad la gloria y el poder del Señor Aclamad la gloria del nombre del Señor Alegrese el cielo goce la tierra Entra en sus atrios trayéndole ofrendas Postraos ante el Señor en el atrio sagrado Tiembla en su presencia la tierra toda Alegrese el cielo goce la tierra Decí a los pueblos El Señor es Rey Él afianzó el Olve y no se moverá Él gobierna a los pueblos rectamente Alegrese el cielo goce la tierra Canta el Señor toda la tierra porque Él es nuestro Salvador Todos los pueblos proclamemos que el Señor es nuestro Dios Aleluya 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 El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti Señor En aquel tiempo había una profetisa Ana hija de Fanuel de la tribu de Acer era una mujer muy anciana desde jovencita había vivido siete años casada y luego viuda hasta los ochenta y cuatro no se apartaba del templo día y noche sirviendo a Dios con ayunos y oraciones acercándose en aquel momento daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que preguntaban a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor se volvieron a Galilea a su ciudad de Nazaret el niño iba creciendo y robusteciéndose y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios lo acompañaba palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús que por las palabras del santo evangelio sean perdonados nuestros pecados hermanos y hermanas paz y bien santa alegría siento que es muy alentadora la propuesta del salmo que nos invita a alegrarnos en el Señor que se goce la tierra que se goce el cielo porque se nos ha revelado el misterio más grande del mundo la encarnación del verbo nosotros hemos sido testigos de esa luz que ha venido al mundo para mostrar el camino que hace posible que el ser humano llegue a Dios y que la creación misma se transforme conforme a su querer así que hemos de gozarnos quienes hemos vivido la auténtica Navidad el verdadero sentido de la Navidad hemos de estar alegres y hemos de testimoniar esta alegría ante el mundo y ese ese testimonio ha de llevarnos a vivir con mucha interés a la propuesta de Jesús sentirnos invitados a acoger esta buena noticia del Padre como nos ha dicho la primera lectura a no distraernos con las tentaciones del mundo a no apartarnos del camino de Dios a reconocer que tanto a los adultos a los jóvenes a los niños a todos se nos ha revelado esta gran noticia y por tanto ha de estar nuestro corazón regocijante y hemos de estar en pie de testimonio llevando adelante esa palabra de Dios para ello hemos de afinar nuestros sentidos como lo ha hecho Ana esta profetisa que reconoce al Señor en salsa a Dios Padre en su Hijo que está siendo presentado en el templo y testimonia esa presencia hasta los confines de la tierra ella va proclamando ante todos los demás aquello que ha experimentado su corazón al entrar en contacto con este niño que nos nace es la experiencia que hemos de vivir los cristianos las cristianas bendecir al Señor en el Hijo que se nos ha dado alabar a Dios Padre por esta grande maravilla y también comunicar a los demás nuestra alegría nuestro gozo y no distraernos no perder de perspectiva cuál es la experiencia que nos hace celebrar la auténtica Navidad pidamosle al Señor que los cristianos las cristianas no nos distraigamos con una búsqueda desmedida del dinero con un deseo desordenado de placer conviviendo de pasiones que de una u otra manera hunden y no degradan como persona sino que sea esta buena noticia de Dios la que alegre nuestro corazón la que anime nuestra esperanza y la que nos permita dar testimonio de las maravillas que Dios hace entre los seres humanos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén confiados en la misericordia de este Dios que se ha hecho carne que ha venido a nuestra historia para hacer que esa historia trascienda para construir entre nosotros su proyecto su reino de salvación oremos e intercedamos por los seres humanos por el mundo y por la iglesia para que la paz y el gozo de Jesús Redentor afiancen sólidamente a la iglesia en el seguimiento fiel del evangelio oremos al Señor te rogamos óyenos para que Dios hecho ternura en un niño nos enseña a tener sus mismos sentimientos y a tratar con delicadeza comprensión y paciencia a nuestros hermanos oremos al Señor te rogamos óyenos para que al compartir esta mesa Jesús nos transforme en lo que en ella recibimos comemos y partimos oremos al Señor te rogamos óyenos para que como Ana podamos reconocer al Señor en la sencillez en la cotidianidad podamos alegrarnos en su presencia y podamos testimoniarlo ante los demás roguemos al Señor te rogamos óyenos presentamos ante el Señor todas las necesidades de las personas que están participando de esta Eucaristía a través de la televisión a través de las redes sociales para que el Señor se manifieste en sus vidas con esta buena noticia de salvación se lo pedimos en el Espíritu Santo por Jesucristo nuestro Señor Amén alegraos alegraos en el Señor su riqueza recibimos de su amor alegraos alegraos en el Señor su riqueza recibimos de su amor cantemos al Padre cantemos al Padre todo poderoso que en su mensaje nos llena de gozo que en su mensaje nos llena de gozo alegraos alegraos en el Señor su riqueza recibimos de su amor alegraos alegraos en el Señor su riqueza recibimos de su amor unión 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 manda unión manda se va a lograr en la Eucaristía que se nos va a dar en la Eucaristía que se nos va a dar alegraos alegraos en el Señor su riqueza su riqueza recibimos de su amor alegraos alegraos en el Señor su riqueza recibimos de su amor hoy en este altar hoy en este altar se va a repetir lo que los cristianos nos hace vivir lo que los cristianos nos hace vivir alegraos alegraos en el Señor su riqueza recibimos de su amor oremos hermanos y hermanas para que esta nuestra ofrenda sea agradable a Dios Padre todo amoroso que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia recibe Señor con bondad las ofrendas de tu pueblo para que cuanto creemos por la fe lo alcancemos por el sacramento celestial por Jesucristo nuestro Señor amén el Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos José el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios de bondad y ternura por Cristo Señor nuestro por él hoy resplandece el maravilloso intercambio de nuestra redención porque al asumir tu verbo nuestra debilidad no sólo asume la dignidad eterna la naturaleza humana sino que esta unión admirable nos hace a nosotros eternos por eso unidos a los coros angélicos te alabamos proclamando llenos de alegría santo 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 es el señor dios del universo y el no se está el cielo y la tierra de su gloria oh sana en el cielo bendito el que viene en nombre del señor santo es el señor santo eres en verdad señor tú eres la fuente de toda santidad te pedimos que envíes tu espíritu sobre este pan y este vino de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de jesucristo hijo tuyo y señor nuestro el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes señor señor mío y dios mío creo en ti y adoro bendito y alabado seas por siempre señor gloria y alabanza santo eres santo eres del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramado por ustedes y por muchos para el perdón de sus pecados hagan esto en conmemoración mía señor mío y dios mío creo en ti y te adoro bendito y alabado seas por siempre señor gloria y alabanza santo eres aclamemos el misterio de la redención cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz anunciamos tu muerte señor hasta que vuelvas así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de estar aquí en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo del cuerpo y sangre de cristo cuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el papa francisco con nuestro arzobispo francisco osoria y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad cuérdate señor de nuestros hermanos que nos han precedido en el camino de la muerte te pedimos muy especialmente por camilo corporán por melba severino por andrés pérez por facundo hernández por francisco finales encarnación por laura de jesús y por todos aquellos cuya fe sólo tú conociste admítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección ten misericordia de todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios con san jose su esposo con los apóstoles y los mártires con san francisco santa clara y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar por siempre tu alabanza por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén la buena noticia que nos actualiza la navidad es la de nuestra salvación la de nuestra afiliación divina en cristo jesús en el hijo somos hijos de dios padre permitamos que el espíritu santo de dios ore en nuestro interior la oración de los hijos y las hijas de dios padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre señor señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del señor esté con ustedes y con tu espíritu daos un signo de paz coldero de Dios que quitas el pecado del mundo del mundo danos la paz danos la paz danos la paz no soy digno no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar que el cuerpo de nuestro señor jesucristo nos guarde para la vida eterna amén amén de la vida eterna que la paz En una cueva de Belén nació un niño Porque no había lugar en la posada Pastores acudieron allí De alegría y gozo les llenaba Había nacido hoy el Hijo de Dios Hoy quiere nacer, quiere nacer de nuevo Quiere el pesebre de tu corazón Tan solo únete a esta canción Hoy quiere nacer, quiere nacer de nuevo Quiere el pesebre de tu corazón Tan solo únete a esta canción Tan solo únete a esta canción Oremos Oh Dios que llegas hasta nosotros Al participar en tu sacramento Realiza en nuestros corazones El efecto de su poder Para que al recibirlo Nos hagas dignos del don que nos haces Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre nosotros Y permanezca para siempre Amén La alegría del Señor puede ir en paz Demos gracias a Dios Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Yo te deseo en estas Navidades Yo te deseo en estas Navidades Yo te deseo en estas Navidades Feliz Navidad 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 Feliz Navidad